¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? ¡Bienvenidos a Band4Three, tu canal de NBA en español! ¡Traspaso oficial en la NBA! ¡Consecuencias te las cuento dentro intro! ¡Consecuencias te las cuento dentro! ¿Cómo va esa muñeca, triplistas, calentando motores para un nuevo vídeo de Band4Three? ¡Claro que sí! ¡Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo! Otro día más en el día de hoy. Oye, ya van uno, dos, tres. Uno hablando de Kevin Durant y su traspaso. Tres equipos interesados. Phoenix Suns, Miami Heat, Boston Celtics quizás. Vamos a ver, ¿eh? Cuidado. Otro hablando de Kyrie Irving rumbo a Los Ángeles Lakers, que ya están en negociaciones. Y ahora venimos con un traspaso oficial. Rudy Gobert a Minnesota Timberwolves. También tenemos un traspaso oficial por Boston Celtics, Malcolm Prondon, etc. Tenemos mucho que hablar. ¿Y qué pasa con Donovan Mitchell ahora? Te lo cuento, pero antes te tengo que pedir que te suscribas. Que te unas a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Y cómo puedes hacerlo? Fácil, sencillo. Oye, mira. Por ahí abajo, ¿eh? Por ahí abajo, ¿eh? Yo te digo, ¿eh? Una, dos, tres, sí. ¿Sabes cómo? Pues metiendo un triple por ahí abajo. En el botón suscribirse. Además, un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Oye, redes sociales las tenéis por ahí abajo durante todo el vídeo. Instagram, arroba de la fiebre de Twitter, arroba Bang4Tree. Como siempre decimos por aquí. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y vámonos ya directamente con los traspasos. Con Gobert, con Donovan Mitchell, con los Celtics. Vámonos con Kevin Huerta, también ha sido traspasado. Vámonos con cositas. Y es que, pues lo primero que tenemos que hacer es compartir pantalla. Nos vamos al traspaso. Gracias, Jordi. Según Wojnarowski, el señor Woj, aquí está. A Ian Wojnarowski. A los Celtics, Malcom, Brogdon, a Pacers, Daniel Tice, Aaron Smith, Nick Stauskas, Malik Fitz, Johan Morgan y la primera de 2023. ¡Ojo! Con Brogdon en Boston necesitaban un jugador así. Un base. Aparte de Smart y aparte de Rick White, ¿no? Fichajazo. O sea, lo tengo que decir muy claro. Fichajazo de Brad Stevens. Fichajazo de Boston Celtics. Y además, a mi modo de verlo, esto es un robo. O sea, esto es por nada. O sea, les ha salido prácticamente gratis. Para ellos, Aaron Smith, Nick Stauskas, Malik Fitz, Johan Morgan. Es como darles a tu abuela, a tu tío y más. Porque para ti tendrán, sentimentalmente, tendrán un valor. Esto, ya os digo yo, que me estáis entendiendo. Y Daniel Tice, pues oye, mira. Hay veces que ni ha jugado minutos, ¿no? Teniendo a los que tienen ahí, a los Williams, etcétera. Chicos, sale a cuentas, ¿eh? Malcom Brogdon. Y sí, la primera de 2023, pero Malcom Brogdon llega desde Indiana Pacers a Boston Celtics. A mi modo de verlo, una victoria tremenda de Boston Celtics en este traspaso. ¿Qué nos quiere decir por aquí Nacho Miranda? Que me gusta siempre leerle mucho en Twitter. Pues nos dice esto. El híbrido entre Peyton Pritchard y Derrick White para la mejor circulación ofensiva desde el banco. Básicamente puede hacer de todo y todo bien. Atrás, en defensa y adelante, en ataque. Jugador muy de Celtics, muy de Udoca. Los verdes van a por el anillo. Y tanto que van a por el anillo. El señor Malcom Brogdon ya no va a vestir más de Indiana Pacers. Se vestirá de verde de Boston Celtics. Ahora, pregunta al aire que os suelto. Ya con este movimiento cierran, entre comillas, plantilla. Porque además se han llevado también a Galinari en la Agencia Libre. Ha firmado Galinari por la mid-level. Por lo tanto, Galinari, Malcom Brogdon, más todo lo que ya tenían. ¿Se quedan como están? Porque, ojo, ¿hay traspaso por Kevin Durant? Al final van a intentar algo con Kevin Durant dando a Jalen Brown y piezas. O se quedan como están que tienen un equipazo. Tú me dices, abajo en comentarios, Boston Celtics. Venga, vámonos directamente con el traspaso, quizás. El traspaso, quizás no. El traspaso del día. Porque los Timberwolves, ojo que mandan a Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jared Vanderbilt. Y múltiples picks de primera ronda. Ya digo yo que son seis. Seis picks. Por Rudy Gobert, de Utah Jazz. Yo flipo en colores. O sea, sí, Minnesota entiendo lo que ha hecho. Junta a Rudy Gobert, Carl Anthony Towns, Anthony Edwards y no da a D'Angelo Russell. Mantiene jugadores jóvenes todavía en plantilla. Pero, ojo, ojo lo que has dado. Seis primeras rondas. Malik Beasley, Patrick Beverley, Kessler, Vanderbilt. Hola, hello. Aquí sale ganando Utah. Yo creo que claramente porque gana defensores, perimetrales, multiposicionales como Vanderbilt y además a un tirador como Malik Beasley. Y rondas. O sea, fijaros. Siguiente, siguiente tweet. Cuéntamelo. Los Jazz. Ojito. Los Jazz reunió seis selecciones de primera ronda en las últimas 24 horas. ¿Vale? Cuidado. Incluido Walker Kessler de siete pies. La selección número 22 en general en el draft de este draft de 2022. El Jazz planea reorganizar la lista en torno al All-Star Donovan Mitchell. Ojo, porque aquí es donde llega el bombazo. Se estaba rumoreando mucho y Brian Wynhorst estaba diciendo, oye, han dado a Royce O'Neill. Esta mañana lo estaba diciendo en GetUp. Han dado a Royce O'Neill a Brooklyn Nets a cambio de una primera ronda. ¿Algo se está cociendo? ¿Qué está pasando en Utah? Pues era esto. Cuando todo el mundo se estaba esperando algo de Donovan Mitchell. Había sonado Donovan Mitchell a los Knicks, pero sobre todo a Miami Heat. Que había interés incluso mutuo entre Donovan Mitchell y Miami Heat. Ahora bien, todo esto que están haciendo los Utah Jazz es para convencer a Donovan Mitchell de que van a reestructurar esto, reorganizar la lista, son las palabras de Woznarowski, en torno a él. Todo esto es para hacer un equipo en torno a él. ¿Va a ser suficiente? No va a ser suficiente. Ojo, cuidado, porque también tenemos otra información de última hora. Utah tiene interés en explorar un traspaso por DeAndre Eiton. Y esto es vía Gambadoro que está a tope. John Gambadoro últimamente, entre ayer y hoy, está tremendo. Y además ya sabéis que informa desde Arizona, informa desde Phoenix. Claro, yo, con los jugadores que tiene Utah ahora mismo, se me ocurren, no sé, Cowley los que acaba de recibir o un traspaso de DeAndre Eiton por el propio Donovan Mitchell. Ahora bien, claro, en Phoenix como que no pega mucho un Donovan Mitchell, Booker, Chris Paul. Entonces, no sé muy bien por qué Utah tiene interés y qué piezas puede dar, pero sí que es cierto que me hace pensar que Utah está haciendo los deberes, que Utah ha alargado a Gobert, ha conseguido muchísimas cosas, también picks de draft de futuro. Y van a rodear bien a Donovan Mitchell y además quieren intentar un sign-and-trace, sería un traspaso con DeAndre Eiton para darle un pivot, entre comillas, que se adapte mejor a Donovan Mitchell que Rudy Gobert, ¿no? Para Donovan Mitchell puede ser que el señor Eiton se adapte mejor a Donovan Mitchell que Rudy Gobert. ¿Tú qué opinas? ¿Qué está pasando en Utah Jazz o todo esto es, como dice Kuzma? Por ejemplo, en Twitter Kuzma ha dicho, Reveal, ha dicho, esto pinta a reconstrucción en Utah. Claro, si hay reconstrucción en Utah habrá que mover a Donovan Mitchell. ¿Qué pensáis de todo esto? Yo creo, sinceramente, mi opinión acerca de Donovan Mitchell hacia Nix o sobre todo hacia Miami Heat o incluso hacia Phoenix Suns, es que se va a quedar. Creo que esto todo lo está haciendo Utah para mantener a Donovan Mitchell. Pienso, ahora cuidado, el mercado está loco. ¿Tú qué piensas? Abajo en los comentarios. Y para terminar, bueno, pues aquí os quiero poner un tuit muy interesante de Alejandro Gaitán, de NBA España, que además nos dice, oye, cuidado, ¿eh? Con Kevin Huerta, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente este es el dato, ¿no? Este es el gran traspaso. Volmaro, Beverley, Kessler, Vanderbilt, Malik Beasley, la primera ronda de 2023 por Rudy Gobert, ¿eh? Y ahí están, la primera de 2025, la primera de 2027 y la primera de 2029 por parte de Utah Jazz. Bueno, algunas ronditas también se han llevado Minnesota Timberwolves, aunque esta última protegida top 5. Por parte del traspaso de los Pacers y de Boston Celtics, ahí lo estáis viendo, los jugadores y las rondas. Y ojo, porque hubo otro traspaso, interesante, no interesante, puede ser. Se deshacen los Hawks de Kevin Huerta, Zanahorio Huerta, que se va rumbo Sacramento Kings y llegan Justin Holliday y Moe Harleks. Y además, la primera ronda del 2024, protegida top 14. ¿Qué os parece, eh? Refuerzos, dos refuerzos, quitándose a Huerta para muchos más minutos, evidentemente, para Dejon Temurray ahí. Bueno, trayendo a Justin Holliday, interesante, y a Moe Harleks, Harleks, no Harleks, Harleks, interesante también. ¿Qué pensáis? Venga, todos, todo el mundo ahí abajo en comentarios, todo lo que queráis. Por supuesto, yo me vuelvo aquí. Ya sabéis, es oficial, hay traspasos y lo de Donovan Mitchell, ¿eh? La flecha hacia Miami Heat tiene pinta, tiene pinta que no, pero es mi opinión. Puede ocurrir todo lo contrario. Venga, ojito, notificación en el móvil y viene lo que os acabo de comentar. Yo si has llegado hasta aquí, pues mira, suerte que tienes, ¿eh? Que te voy a dar la clave al final del vídeo. Ojo, porque informa el señor Tony Jones de, ojo, cubriendo a Utah Jazz. Dice, Utah no tiene planes de cambiar a Donovan Mitchell por ahora, ¿eh? Cuidado, por ahora, de momento. Utah Jazz se comprometió a construir a su alrededor, lo que vengo yo diciendo. Y además, dice que los Jazz no han terminado en las conversaciones comerciales, esperan más actividad. Básicamente, lo que os he comentado yo ahora, de DeAndre Eiton. Así que, ojo, de momento, por ahora, intentan retener a Donovan Mitchell. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Ahora sí que sí, me las piro. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!